Venga, vale, pues empezamos con el ataque al puente de Kerch, ¿vale? Que es como la actualidad. Básicamente, el puente de Kerch, como he dicho, es una de las vías entre Crimea y... vías terrestres que tiene la península de Crimea y Rusia. Hasta el momento de la invasión de Ucrania era la única. Evidentemente, ahora ya no, porque hay un corredor terrestre, ¿no? La cuestión es que este puente tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Que fue inaugurado, creo recordar, en 2018, de hecho por Vladimir Putin, creo que hizo una ceremonia y todo. Tiene un valor simbólico muy importante. Este puente ya fue atacado en octubre. En octubre del año pasado, 2022, fue atacado, creo que por un camión bomba que lo dejó dañado, ¿no? En este caso, el ataque creo que se ha hecho por un dron naval o un misil, no lo tengo muy claro, ¿vale? Y ha sido, evidentemente, lo que no ha sido destruido, ha sido dañado lo suficiente como para que, digamos, que la vía ferroviaria esté cortada, ¿no? Digamos que es una forma de interrumpir momentáneamente o dañar la logística rusa, ¿no? En un momento, recordemos, en el que Ucrania está atacando esa zona, ¿no? La zona de Zaporiz y el sur de Ucrania, ¿vale? Por tanto, por una parte, podría perseguir un objetivo militar estratégico, aunque yo creo que más bien es un componente más, digamos, simbólico. ¿Por qué? Porque al final, la logística rusa yo creo que ya está mucho más engrasada que en el ataque de octubre, ¿no? Que sí que es verdad que tras el ataque de octubre yo creo que se ha hecho dañar la logística rusa porque recordemos que al mes siguiente el ejército ruso tuvo que retirarse de Gerson, para que veáis. Y yo creo que ahora no es el caso. Yo creo que es una forma, un ataque, una forma simbólica de decir que todavía tengo capacidad, ¿no? Los ucranianos, de poder atacar este tipo de infraestructuras críticas, simbólicas, por parte del ejército ruso, ¿no? Además del hecho que yo creo que está relacionado también con la ruptura, que he dicho, del Acuerdo del Grano, ¿no? Yo creo que tiene que ver las dos cuestiones, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de ello, ¿no? Y bueno, básicamente el presidente ruso convocó un consejo de urgencia de defensa y supuestamente se va a tomar una decisión, una respuesta, ¿no? A este ataque. Veremos si se produce esa respuesta porque muchas veces, desde Rusia de hecho, se ha anunciado una respuesta a cierto ataque. Por ejemplo, me acuerdo de los drones que atacaron el Kremlin, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no se ha producido. Sí que es verdad que cuando se produjo ese ataque en octubre, creo recordar que fue el 8 de octubre, porque he leído una noticia que hicimos el año pasado, no porque tengan tan buena memoria. El 10 de octubre, que eso sí que me acuerdo, empezó la campaña de ataques aéreos contra la infraestructura crítica ucraniana, no sé si os recordáis. O sea, que fueron a los dos días que evidentemente estaba preparado, pero quizás fue adelantado con el objetivo de intentar, digamos, responder al ataque del puente de Kerch. Por tanto, yo creo que tiene ese valor simbólico, ¿no? Yo creo que es interesante comentar eso, ¿no? Más allá de eso, vamos a comentar un poquito del Acuerdo del Grano, porque son las dos noticias actuales. La cuestión es que este era un acuerdo, que digamos que era el gran acuerdo, la gran negociación que había tenido lugar entre Rusia y Ucrania, por mediación de la ONU y de Turquía, en toda la guerra de Ucrania. No es la única, digamos, el gran acuerdo que ha habido, negociación, en toda la guerra. Y la cuestión es que Rusia ha dicho que ya se quitaba del acuerdo, ¿no? Que consistía básicamente en desbloquear los puertos ucranianos para que pudiesen exportar el trigo o el grano a otros puertos, ¿no? Hay que recordar que Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo y de grano en el mundo, junto con Rusia. Es decir, por tanto, es un acuerdo que es importante teniendo en cuenta que estamos en una época de cadenas de suministro mucho más globales, mucho más, digamos, resentidas, dañadas, con una inflación fuerte y con el precio del pan, pues, que tiene que ver con serrabrita con trigo, etc., pues, a muy alto, ¿no? Hay que... por tanto, hay países, sobre todo del llamado surglobal, que no me gusta llamarle surglobal, pero, bueno, es por una forma... Yo creo que es para que tendría a todo el mundo, porque no puedo nombrar a todos, evidentemente, pues, que han pasado muchas penurias a la hora de... Todas estas poblaciones a la hora de poder adquirir este producto que es básico en la dieta de estos países, ¿no? Bueno, en la dieta de casi todos, pero especialmente en estos, ¿no? Por tanto, digamos que era también una forma... Este acuerdo es una forma de mitigar, por una parte, el hambre o los precios del pan en estos países y, por otra parte, también le servía a Ucrania como una forma de ganar dinero, ¿no? Porque al final de exportar, pues, conseguía un flujo económico. También hay, digamos, acusaciones por parte de Rusia que decían que no solamente Ucrania utilizaba los buques, ¿no? De que se iban del puerto para exportar grano, ¿no? Que había más exportaciones que no estaban dentro del acuerdo, ¿no? Y que también es una de las razones por las que se ha retirado el acuerdo, ¿no? La cuestión es que yo pienso que este acuerdo ya no... Rusia ya no quiere formar parte de él. Yo creo que, a lo mejor, por una política de desgaste contra Ucrania, ¿no? Como he dicho, porque ahora lo que va a pasar es que van a bloquear... Los puertos van a hacer un bloqueo marítimo, ¿no? La armada rusa. Y además, digamos que hay un enfado por parte de Rusia hacia Turquía, ¿no? Que era uno de los mediadores de este acuerdo. ¿Por qué? Porque hace relativamente poco, Turquía liberó a los presos del Azovstal. Los Azovstal, no sé si os acordaréis, que es el complejo industrial que había en Mariupol, ¿no? Que fue el último reúdito ucraniano, ¿no? Y que había... Bueno, hubo varios presos que todos procedían de Azov, ¿no? De eran... Todos son... Si veis los perfiles de los que estaban en Turquía, eran todos básicamente de extrema derecha, guión neonazis, etcétera, ¿no? Y digamos que había un acuerdo con Turquía para que estos no fuesen a Ucrania, ¿no? Que se quedasen en Turquía para que no luchasen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que Turquía ha roto su palabra y ha liberado a estos presos y los ha... Bueno, los ha enviado... Están en Ucrania. De hecho, creo que hubo una ceremonia con Zelensky, etcétera. Evidentemente, esto es un golpe para Rusia, ¿no? Que Turquía haga esto, pues que deja en muy mal lugar a Rusia, ¿no? Y yo creo que también es una de las razones por las que han roto este acuerdo, ¿no? Este acuerdo que... Del acuerdo de grano que, bueno, que tampoco es tan definitivo, al parecer, esta ruptura. A lo mejor puede estar Rusia presionando a Turquía para que, digamos... Para a lo mejor conseguir otras prerrogativas, o Turquía u otros países, o a la ONU. Pero bueno, vamos a dar por... Digamos, por roto este acuerdo. Una pregunta, mira, es... Sí, ha habido alguna pregunta, ¿eh? ¿Ha habido alguien primero que pregunte? Sí. ¿Las leo? Sí, a ver, nos preguntan... ¿Para qué hay preguntas al respecto? Si los rusos tienen capacidad para bloquear los puertos. Sí, es que ya lo han hecho. O sea, hasta que no se hizo el acuerdo del grano, los puertos ucranianos estaban bloqueados por Rusia. Es lo que estaban haciendo. Es decir, que eso sí que tiene capacidad. Sí que tiene capacidad. Ahora veremos si... Porque supuestamente Turquía dice que va a permitir que salgan los... los buques ucranianos, ¿vale? Es decir, que a lo mejor Rusia, por evitar un enfrentamiento con Turquía, o bueno, yo creo que también hay un juego aquí de fuerzas, ¿no? De un pulso. Igual, Rusia no bloquea los puertos, pero no porque no tengan capacidad, sino por no molestar o por no evitar una confrontación con Turquía, que evidentemente es lo que no quiere. A lo mejor Turquía quiere estar, ahora mismo, buscando un pulso, también hacerse ganar en la OTAN después de la última cumbre, ¿no? Que ha ganado, pues, esas prerrogativas parte de Suecia para permitir su adhesión y diversas otras cuestiones. A lo mejor quiere ganarse un poco más de cariño, un poco más de presidencia en la OTAN, ¿no? ¿Por qué esos presos fueron a Turquía y no a Rusia? Entiendo que porque se garantizaba que Turquía es exactamente una potencia neutral, que podía, digamos, para que no fuesen acusados los rusos de... Bueno, entiendo que fue una prerrogativa que hicieron los de Azov para rendirse, pero no te puedo asegurar, no me acuerdo. Pero vamos, yo creo que es eso. Sí, de hecho, alguien comenta que esta situación un poco da que pensar con respecto al tema de la desnazificación como justificación de la guerra, también. Bueno, es que no... Es que, a ver, yo lo he explicado bastantes veces, y también mis compañeros, que la excusa de la desnazificación no... O sea, Rusia no invade Ucrania para desnazificar, porque si no lo hubiera hecho antes. Evidentemente, hace mucho tiempo antes. Esto es por otras cuestiones que daría para otro directo aparte. Yo creo que tiene que ver más con la sensación de inseguridad que le da a Ucrania, de una Ucrania cada vez más fuerte, cada vez más capacitada militarmente, y cada vez más alineada con la OTAN. Que da como... Digamos que el objetivo era intentar resolver el problema ucraniano y buscar una Ucrania alineada con Moscú. A la vista está que, de momento, ese objetivo estratégico no lo están consiguiendo. No sé si hay alguna pregunta, por cierto, sobre el tema del Kerch, o no, si... Yo entraría a comentarlo más a fondo, si quieres. Sí, lo primero... Ah, vale. Ah, mira, ¿veis posible que exista una contraofensiva rusa después de la ofensiva ucrania? Voy a guardarme esa pregunta para luego. ¿Vale? Para cuando hable el tema de la contraofensiva. Yo creo que es más interesante. Yo creo que sí. No intercambio, porque tengo buenas noches, no sé qué. Ellos no me lo publicaron. Vale, pues yo creo que si no hay más preguntas... Sí, vamos a pasar al tema del... Sí, podemos pasar al siguiente bloque. Si no, luego... Si hay más preguntas, las voy... Las voy... Las voy... Perdón. Las voy respondiendo. Que es que se me veía un poco oscuro, creo. No sé si puedes... No sé si puedes poner... El mapa, ¿verdad? Ah, es una... Vale. Vale. Sí, no sé si puedes poner el mapa cuando puedas, sí, Edu. Vale, voy a tardar un par de minutos, pero lo... No te preocupes. Yo voy a ir explicando un poco el contexto, que tampoco... Yo creo que no hace falta el mapa. Yo creo que todo el mundo más o menos tiene en mente Ucrania, ¿no? Como es. Bueno, básicamente la... Hay que recordar que desde hace... Creo que era el 6 de junio aproximadamente. Está en marcha una ofensiva a gran escala por parte de Ucrania, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esta ofensiva? Que ya sé que lo hemos repetido muchas veces, pero yo creo que por si alguien no lo sabe, o más o menos se lo ha olvidado, pues yo lo vuelvo a comentar. Básicamente el objetivo de Ucrania es romper el corredor terrestre entre Rusia y Crimea. Ahora entendéis también por qué ese ataque al puente de Kerch, ¿no? De una forma de intentar dañar la logística rusa o los planes rusos de defensa de esa zona, ¿no? Vale. Sí, sí, hoy se va a poner ahora el mapa. No te preocupes. Es que no ha habido... Tampoco es que haya habido muchos avances, por no decir que no hay ninguno. Ahora ya le explicaré por qué. O no ha habido prácticamente nada reseñable. Si no, lo pondríamos en Twitter, ya lo sabéis. La cuestión es que esta ofensiva empezó con unos ataques, con unos ataques muy fuertes, ¿no? Sobre todo dominados por blindados occidentales, por las brigadas mecanizadas que estaban, que han estado entrenadas y suministradas con equipamiento occidental. Y bueno, no sé si os acordáis de esas imágenes que había de múltiples carros de combate, bueno, leopards, vehículos blindados de infantería, de los Bradleys, etcétera, pues destruidos, ¿no? En esa ofensiva. La cuestión es que tras estos intentos de romper el frente con un puño agorazado, que se llama, ¿no? Con intentar crear una ruptura, ¿no? Metiendo muchísimos blindados, pues ha sido un fracaso momentáneo, ¿no? Ahora mismo yo diría... Ya tengo el mapa, Pablo, ¿lo pongo? ¿El mapa? Dale caña. Dale caña. Venga. Ahí está. La cuestión es que Ucrania ha cambiado la táctica. Ahí se ve perfectamente. Podéis ver que los avances... No sé si le puedes poner un poquito la parte sur. Sí. Eso ahí que... La parte ahí... Parte de Gerson, ¿no? Sí, Gerson, Zaporilla, toda esa zona. Eso es. Ahí. No, 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 perdón, derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, perdón, 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 me he equivocado, perdón. Ah, que ya, Zaporilla. Que era que había dicho la... No, la zona de Zaporilla. Sí. Eso es. Ya está, déjalo así, no te preocupes. No, un poquito más arriba. Así. O bueno, si quieres ir pasando un poco... Como podéis ver, estos son los avances... En verde, los avances ucranianos que ha habido en el último mes y medio. Como podéis ver, son mínimos. Y ahora, vuelvo a decir por qué. Rusia, durante siete meses, ha tenido tiempo para fortificar toda esa zona. O sea, que todavía, de hecho, Ucrania no ha llegado ni a la primera línea de defensa. Rusa. ¿Por qué? Porque toda esta zona está plagada de campos de minas. Muchos campos de minas. Tanto antitanque, que por eso también están subiendo muchas bajas de los ucranianos con taques. Como ahora antipersonal. Porque ahora explicaré el cambio de táctica ucraniano. Porque ahora los ucranianos lo que están haciendo es, en vez de, digamos, apoyarse en los vehículos blindados para intentar romper en frente, lo que están haciendo es una táctica de intentar llevar grupos pequeños de soldados, a lo mejor escuadrones, pelotones, etc. Para intentar poco a poco ir desgastando las defensas rusas. Ya que la táctica de, digamos, lanzar un gran ataque no funciona, pues intentamos hacer de esta forma. Que sí que es verdad que han tenido algunos avances. De hecho, han tenido más avances ahora que en los primeros momentos. Pero es una cosa que va muy lenta y, básicamente, ahora mismo, con estos medios no van a ser capaces de romper el frente. Porque para poder romper el frente de esta magnitud, como he dicho, muchos campos de minas, son tres líneas de defensa, con fortificaciones, trincheras, fortificaciones antitanque, etc. Necesitas, primero de todo, muchísima munición de artillería. Luego lo explicaremos con el tema del material. Mucha aviación vendría bastante bien. Y muchos vehículos blindados, evidentemente. Luego explicaremos, entonces, qué es lo que está... Lo explicaré en el siguiente bloque, qué es lo que necesita el ejército ucraniano, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero bueno, partiendo de esa base, bueno, pues, debido a que habían tenido muchas bajas, creo recordar, además, que hace poco publicamos un artículo del New York Times, ¿no? Lo reflotamos, diciendo que habían tenido 20% de bajas de todo el equipo que habían puesto en el campo de batalla los ucranianos. En las primeras dos semanas. Y que tras eso habían cambiado, digamos, las tácticas. Por una parte, ahora lo que se han intentado los ucranianos es, a base de misiles y de artillería, intentar destruir las fortificaciones rusas y la artillería rusa. Porque la artillería rusa está haciendo mucho daño, aparte de la superioridad aérea rusa, sobre todo helicópteros y drones, y las minas, evidentemente. La cuestión es que, de esta forma, los ucranianos no van a poder romper el frente, ¿no? Solamente con esa táctica. Y están, pues eso, están apoyándose en esos pequeños grupos, pero, como digo, es insuficiente. Aún así, el mando ucraniano, no creo que vaya a ser la táctica ucraniana. Creo que van a intentar hacer otra operación de ruptura. Quizás están esperando a que llegue nuevo material militar. Más para que están reponiendo las bajas, intentar reposicionar sus fuerzas, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, los ucranianos aún tienen reservas estratégicas, tienen brigadas que aún no han entrado en combate. Que pueden mandarlas al frente. Por eso digo que, yo creo que no se van a rendir, evidentemente, porque sería un fracaso, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que en la parte sur no estamos viendo esos avances, pero en la parte de Bakhmut, no sé si os acordáis de Bakhmut, los ucranianos han intentado hacer, pues, una entrada, ¿no? Han tomado, sobre todo, la parte sur de Bakhmut, ¿no? Klitschivka. Y, bueno, ahí sí que es verdad que el ejército ruso ha tenido que mandar reservas estratégicas para parar a los ucranianos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero, claro, porque es una zona que está mucho menos defendida. Hay que recordar que Bakhmut se tomó, creo recordar, en el 10 de mayo, 12 de mayo, que me acuerdo que fue como el aniversario, además, de la toma de Mariupol. O sea, quiere decir que hace relativamente poco. Por tanto, no es una zona ni que esté, no es un frente principal. No es una zona ni que está, básicamente, defendida. Perdón, tan defendida ni tiene tantas fortificaciones. Por tanto, digamos, es una zona más fácil. Pero yo creo que este no es el frente principal. No es, digamos, el eje del ataque ucraniano principal, ¿no? Digamos que yo creo que es una forma de intentar confundir al ejército ruso, intentar que lleven sus reservas a esa zona, para luego, posteriormente, atacar con más fuerza en el sur, que yo creo que es el objetivo, claro, estratégico, porque, claro, tú sí cortas ahora mismo el corredor terrestre, ese corredor terrestre, para empezar, para empezar, cortas en dos el territorio ocupado ruso. Sería un desastre absoluto porque, logísticamente, sería imposible de mantener una zona. Y, además, podrías destruir, claramente, una de las partes del ejército ruso de una manera bastante fuerte. ¿Qué es lo que querían hacer en Gersón? Pasa que, en noviembre, octubre del año pasado, lo que pasa es que los rusos se retiran antes. Antes de ser rodeados, se retiran. Deciden retirarse a la otra orilla del Dnieper, para evitar ser rodeados y ser aplastados, que hubiera sido un desastre militar absoluto. Por eso, si puedes poner el mapa, por favor, Edu. Sí. Me lo he vuelto a poner. Sí. La zona, no sé si puedes poner la zona de Gersón ahora. Sí. Vamos a Gersón. Venga. Esa zona, ¿veis? Pues lo que hicieron los ucranianos fue retirarse, perdón, los rusos retirarse porque estaban en la otra orilla y les habían destruido todos los puentes. Básicamente, los ucranianos habían roto casi todas las vías para poder abastecerse. Pues básicamente, yo creo que es lo que podría pasar si consiguen realizar esa ofensiva estratégica con éxito. Que sería un desastre militar muy grande para el ejército ruso. No tanto, digamos, si conquistan otra vez Mahmud, yo creo. Porque yo creo que la batalla de Mahmud en sí, el valor que tuvo esa ciudad, no fue tanto la ciudad en sí, que sí que podía ser importante como número de comunicaciones, sino el desgaste ucraniano que hubo durante meses, ¿no? Que muchas de las tropas que ahora mismo se necesitarían para la ofensiva, pues sufrieron un desgaste en esa batalla durante meses. Además de dar tiempo a los rusos meses a que pudiesen construir todas las fortificaciones en el sur de Ucrania. Que recordemos, durante meses el frente principal fue la batalla de Mahmud y fuera Wagner, sobre todo, contra lo que iban mandando los ucranianos. Y en vez de estar preparándose mayormente para hacer preparativos para esa ofensiva del sur, pues digamos que se enfocaron ahí. Yo creo que fue, hay un error, personalmente pienso que fue un error estratégico el de Ucrania, el de, digamos, enfocarse tanto en Mahmud. Yo, sinceramente, yo creo que hubiera hecho una posición mucho más defendible. Pero bueno, que también es muy fácil, es como dicen Capitán Posteriori, ¿no? Es muy fácil también desde el sillón de tu casa tomar este tipo de decisiones o tener este tipo de opiniones cuando no eres tú el responsable de miles de personas. Vamos, pero bueno, que eso es una cosa que yo opino, ¿no? No sé si podemos volver un poco a la zona de, no sé, Bagmuth está en el este. No sé si sabes un poco dónde está. ¿Puedes poner ahí Bagmuth, por fa? A ver, que esto va un poco lento. Sí, no te preocupes. Es para que vean un poco esos avances que he estado comentando de Bagmuth, ¿no? Porque para que la gente se haga una idea, está Donex. Vámonos, sí, ya lo sabéis dónde está. Ahí, encima de Donex, ¿verdad? Sí, eso es. Está por ahí. Ahí. Siempre me lío, no sé si es más arriba de Donex. A ver, mira para allá. Sí, es donde Artemis, claro. Es Artemis, claro, perdón. Sí, sí, sí. Es que como tiene doble nombre, una especie de doble nombre siempre es un poco lento. Tienes que tener, claro, es que está el mapa en ruso. Por eso, por eso. En ruso, pero es Bagmuth. Mientras tanto, Pablo, si quieres aprovecho para hacer un recordatorio ahora que estamos en pico de audiencia y así puedes leer un poco algunas preguntitas que te han podido lanzar por el chat. Recordar a quienes hayáis entrado hace poco que seguimos en nuestro proceso de profesionalización, que toda suscripción en nuestra página web nos ayuda en ese camino hacia la profesionalización y que toda suscripción aquí en nuestro canal de Twitch nos ayuda a seguir ofreciéndose este contenido de forma independiente, hacer el seguimiento que hacemos de lo que pasa en el mundo para poder contároslo con total independencia. Eso es posible para los artículos en la página web, gracias a las suscripciones en la página web, que ya sabéis que os dan una serie de ventajas que podéis consultar ahí en los planes y para que podamos también seguir haciéndolo aquí en nuestro canal de Twitch, que sabéis que lo hacemos casi todas las noches, ayer hablamos de Guatemala, mañana de la política exterior española, el miércoles de Argentina, el fin de semana de México y de Japón, para que podamos seguir haciendo eso necesitamos vuestras suscripciones aquí en el canal de Twitch. Sabéis que además os dan una serie de ventajas, como ver los directos de Twitch sin anuncios, como acceder a una serie de emoticonos personalizados, una serie de emblemas y sobre todo que nos ayudan mucho a poder seguir ofreciéndoos este contenido. Sabéis además que si ya estáis suscritos aquí al canal de Twitch, podéis sumaros a esa ola que hubo en las últimas semanas de regalar suscripciones a otras personas que estén aquí viendo el directo. Sabéis que lo agradecemos enormemente, que nos ayuda enormemente. Así que, bueno, una vez más aprovecho para recordaros, haceros este recordatorio. A los que habéis entrado en los últimos minutos, ahora que estamos en pico de audiencia, una vez más, que todas estas suscripciones nos ayudan enormemente a poder seguir ofreciéndoos este contenido. Así que ahora sí, Pablo, si quieres continuar. Sí. A ver, mira, una pregunta. ¿En qué ha quedado la inundación del ejército para la altura de la represa? Entiendo que ya no hay inundación. No he vuelto a ver imágenes, pero sí que es verdad que todo ha quedado, la presa ha quedado vacía. El que no. ¿Habéis hablado de qué arma ha reventado el pilar del puente? Sí, yo he comentado que, bueno, yo no estoy seguro de qué ha sido, pero que se habla de un dron naval o de un misil directamente del ataque. La contraofensiva rusa podría llegar por el puente de Crimea, ¿no? No creo que, o sea, no tendría sentido realizar una contraofensiva por ese lado. Quiero decir, sobre todo cuando se está demostrando que está tan expuesto, ¿no? Buf, es que esta pregunta es muy larga. Pero un día, si queréis, sí que podemos hacer un especial de por qué, digamos, esta situación como está en el ejército ruso. Es decir, que la pregunta es, ¿cómo es posible que el supuesto segundo mejor ejército del mundo no pueda ni con uno regional, que es decir, militarmente hablando Rusia, porque Rusia militarmente hablando no es la décima parte, que supuestamente era bueno esto? Yo creo que se subestimará al ejército ruso e infravalorará al ejército ucraniano, igual que en su momento yo creo que se sobrevaloró al ejército ruso y se infravaloró al ejército ucraniano, que ahí yo también pequé en el sentido. Pablo, una pregunta así. ¿Las informaciones publicadas en Wall Street Journal de la capacidad de producción para la guerra son ciertas? ¿Munición, taques y cae un poco la propaganda inicial? Y cuanto menos... Vale, esto luego, si queréis, lo comento un poco cuando hablemos de los envíos que están pidiendo Ucrania, ¿no? Si queréis, el tema de la industria militar occidental. Y nada, bueno, deja el mapa un momentito, que voy a comentar una cosita más, que justo además lo han comentado, justo ahora han terminado, para terminar ya el tema, con el Kupyamsk. ¿Puedes un poquito al norte, por favor? Venga. La zona se llama Kupyamsk. Se pasa que las conozco, pero no... Ahí está. No tengo la agilidad para moverme en el mapa de Ucrania como que tenéis otros miembros del equipo. Pero ya está, pues ahí está. Pues mira, la cuestión es que está habiendo rumores, bueno, que esto lo ha dicho básicamente Ucrania, que Rusia está, ¿cómo se dice? Está desplegando, ha desplegado 100.000 soldados en esa zona, 900 tanques, creo recordar, y no sé cuántas piezas, creo que 500 piezas de artillería, ante una posible ofensiva que están realizando. Había habido rumores de que toda esa zona y más zonas estaba bastante caliente, que al parecer los rusos estaban atacando. Yo personalmente dudo muchísimo que los rusos ahora mismo estén en ese punto. ¿Por qué? Porque, como digo, el frente principal está por Illa. ¿Por qué ahora mismo te interesaría actualizar una ofensiva cuando tienes muchísimos hombres en el sur y ante el peligro de que los ucranianos realicen otro ataque fuerte que te deje básicamente con el frente muy desgastado y pues con una ruptura? Básicamente, no tiene sentido yo creo que estratégicamente. Yo creo que puede que los rusos estén, pueden realizar algunos ataques, pero no una operación a gran escala. Es decir, al mismo momento en el que, como están haciendo los ucranianos, de atacar la zona de Bakhmut para intentar confundir a los rusos, intentar que lleven ahí su reserva, pues los rusos también pueden hacer eso. Yo creo que esto es lo que estamos viendo. No creo que ahora mismo estemos en ese escenario de una ofensiva, que me puedo equivocar, pero yo personalmente pienso que no es racional o no es inteligente realizar este tipo de operaciones en un momento en el que los ucranianos están haciendo su propia ofensiva, además con todo lo que tienen, con todo lo que van a tener. Quiere decir que lo que te interesa al ejército ruso es que los ucranianos se desgasten en tus líneas de defensa, en tu frente. Que se desgasten y luego ya posteriormente sí lanzar una operación de contraofensiva, que yo pienso que sí que van a hacerlo. La cuestión es, ¿tienen la capacidad los rusos para realizar una gran operación ofensiva? Porque lo que pasó, recordemos hace meses, es que, aparte de Bakhmut y algunas posiciones más, no pudieron conquistar gran cosa los rusos. No tuvieron esa capacidad. Por tanto, ahí hay que cogerlo todo con pinzas. Yo creo que sí que van a hacer una operación. La envergadura ya está por ver, porque yo creo que necesitan muchos medios. Muchos medios. Sí que es verdad que se está rumoreando de que hace tiempo que los rusos están acumulando mucho material. Muchos tanques, mucha munición, mucha petra de artillería, etcétera. Y puede que estén preparando algo. La cuestión es que también les faltan soldados. Y con los 300.000 que movilizaron no tienen suficiente. Quiere decir que lo hicieron en septiembre. Necesitarían, evidentemente, rotaciones, pero necesitarías más de 200.000. Necesitaría una gran ofensiva. Eso es así. Así que puede que hayan hecho otra movilización encubierta, que tampoco es descartable. Así que yo creo que podemos... Si no sé si hay alguna pregunta más... Wagner ahora mismo está en Bielorrusia. O sea, los que no han querido unirse al... Digamos, los que les han ofrecido a Wagner, porque eran como 40.000, 30.000 soldados, les han ofrecido... Les han ofrecido unirse al ejército ruso. La cuestión es que los que no se han querido ir de Wagner, por así decirlo, están en Bielorrusia, ¿no? En un campo ahí que está diseñado para 5.000, 8.000 soldados. Así que están ahí. Y se rumorea de que van a ir luego posteriormente a ciertos escenarios de África. Puede ser, ¿eh? O puede que se queden en Bielorrusia. No se sabe. Ahí ya no lo puedo saber. ¿Más preguntas? O si queréis, puedo pasar al siguiente bloque, que es el tema de las armas. No sé si... Yo creo que sí, ¿no? Sí, estoy mirando aquí el chat a ver si había alguna pregunta reseñable que te hayas olvidado. Yo creo que, en principio, con lo que has ido comentando, es suficiente con los bloques de momento. Vale. Sí, sí, si no, puedo volver a algunas preguntas. O sea, ha habido alguna pregunta, pero entiendo que sería más ya profundizar en lo que ya has explicado. Sí, puedo profundizar si hace falta, pero si queréis que profundice en algún aspecto, puedo profundizar. Significa que hay tiempo todavía. Pero bueno, que si no, voy siguiendo y si me queréis hacer más preguntas, pues, como me habían preguntado el tema de la industria militar occidental, pues, puedo enlazarlo con lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Vosotros, sobre todo, lanzad todas las preguntas que tengáis, porque, aunque no siempre respondamos a todas, porque sería imposible en términos de tiempo, sí que las leemos todas. Y alguna pregunta que creamos que responderla va a abrir otras vías de conocimiento que quizá no hayamos tocado, siempre vamos a intentar responderlas. Pero leerlas las leemos todas, ¿eh? Y ha encendido la luz para que se me vea mejor. Así, para que se me vea más mi brillo. Mucho mejor, sin duda. Bueno, a ver, la cuestión de la... ¿Qué armas necesitan? Ya, con todo el contexto que os he intentado explicar, ¿qué armas necesitan los ucranianos para esta ofensiva? Primero de todo, munición de artillería. ¿Por qué? Porque la artillería, como he dicho, estamos en un frente con muchas fortificaciones. Con un frente que hay que romper, hay que desgastarlo. ¿Cómo se desgasta? Con artillería. Atacando, es que es lo que hacían los rusos, ¿no? En Koldstrov, atacar a ellos. Intentar aplanar, ¿no? Ya se dice, aplanar las defensas, intentar desgastar a lo máximo posible, porque, claro, imagínate enviar una ofensiva con unas líneas de defensa pues prácticamente intactas. ¿Qué pasa? Problema que la producción occidental en ese sentido es la que es. Luego puedo profundizar en ese sentido. Por tanto, artillería. Superioridad aérea. Esto es algo que se ha quejado mucho el mando militar ucraniano, ¿no? Que básicamente el occidente está como diciendo que, bueno, que había más expectativas, había expectativas más grandes al respecto del éxito de la ofensiva ucraniana. La cuestión es que desde Kiev, los mandos militares sobre todo, ¿qué han dicho? Sí, la munición de racimo se utiliza para eso también. O sea, de hecho, el objetivo de la munición de racimo ha sido para eso. Preguntan ahí por Pablo González. Yo no sé nada más en bien. Yo no sé nada más. Es cierto que no hay mucha información últimamente. Que sigue la cárcel. Y que no ha tenido todavía un juicio. Claro, y que no haya información quizá es la peor noticia y la peor información que podemos dar, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Es preocupante. Es el estancamiento de la situación. Sí. Me he perdido... Ah, sí. Está hablando de... Ah, sí. De superioridad aérea. Bueno, que la cuestión es que el mando militar ucraniano se ha quejado, ¿no? De estas declaraciones o estos mensajes que están lanzando desde Occidente. Porque claro, porque ellos están diciendo Occidente jamás hubiera lanzado una operación de ese tipo sin clara superioridad aérea. Porque claro, quienes dominan el aire son los rusos por número de cazas, sistemas antiaéreos y drones. La cuestión es, además, que los rusos desde hacía ya tiempo habían estado atacando profundamente a los sistemas antiaéreos ucranianos para evitar, digamos, para luego encontrarse en el contexto de la operación, de la ofensiva, en contraste con los vuelos, con el aire mucho más despejado y poder, digamos, atacar, ¿no? A las formaciones ucranianas o centros logísticos, reservas militares, de armamento, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las armas que están siendo bastante utilizadas por los rusos son los helicópteros de ataque. Están haciendo mucho daño a los ucranianos, para que veáis, ¿no? Por tanto, necesitan cazas o sistemas antiaéreos. Problema, sobre todo con el tema de los cazas. Ya han dicho el Pentágono que ahora mismo no es propicio enviar los F-16 a Ucrania. ¿Por qué? Porque no reúnen la... Digamos que no es un terreno óptico. Básicamente, porque no tiene superior aérea. Yo creo que pueden tener razón, pero les pueden mandar. Igualmente, no es excusa. Quiero decir, la cuestión es que yo creo que es una... Aparte del dinero, de la loquística que cuesta, todo lo que supone enviar ese tipo de cazas, yo creo que tampoco desean ver cómo en una batalla aérea pueden perder muchas cazas de esta fabricación occidental estadounidense. En ese sentido, hay que entender que, bueno, lleva meses entrenar a un piloto en el uso de un caza de F-16. Es decir, que es una cuestión de que tardaría meses. Es verdad que ha habido una coalición de países, 11 en concreto, creo recordar, que han dicho que ellos estaban dispuestos a entrenar a pilotos ucranianos. Entiendo que luego el siguiente paso sería enviar estos F-16. Pero, repito, requiere una logística tremenda. requiere no solamente la cuestión de los pilotos, sino desde dónde pueden despegar, cómo los enviamos, si eso tarda tiempo, las pistas de repuesto, el armamento, etcétera, etcétera. Bueno, aviación. Y luego, evidentemente, los vehículos blindados. Ah, bueno, y luego otra cosa, sí, perdón. Y los vehículos blindados, que evidentemente, no solamente los que se han perdido, para reponer los que se han perdido, los Leopard, los vehículos blindados ligeros, los Bradley, etcétera, porque son, como he comentado antes, son indispensables para poder hacer una ruptura del frente, ¿no? Una ruptura del frente tan defensiva, ¿no? Pero, claro, aquí la cuestión es también cuántos tanques está dispuesto a, de última generación, está dispuesto a donar Occidente, teniendo en cuenta que no tiene muchos, sobre todo operativos, que se tala tiempo sacarlos de los arsenales y enviarlos también. Más problemas. Luego también la cuestión de los repuestos, etcétera, porque se necesitan, por ejemplo, que se han visto que, por ejemplo, algunos tanques que han quedado inutilizados se pueden volver a poner en marcha, pero esto requiere, por ejemplo, equipos técnicos, ingenieros, blindados, especializados en arrastrar esos tanques, etcétera, y luego, evidentemente, pues fábricas de repuestos y de gente mecánicos que sean expertos en ellos, eso tarda tiempo, tarda tiempo. Por tanto, eso. Y ya, por último, sí que se me había olvidado que eran los misiles de largo alcance que de hecho Francia ha anunciado el envío de estos mismos, de estos misiles de largo alcance porque son importantes a la hora de atacar a los puestos logísticos rusos y atacar con profundidad a los rusos, ¿no? No sé si os acordáis de las campañas de los IMAX, etcétera. Los IMAX eran esos lanzacuetes que se hicieron muy famosos, que fueron muy importantes a la hora de dañar la logística y las comunicaciones rusas para luego la posterior ofensiva, Pues ahora mismo yo creo que los rusos están mejor preparadas, sus defensas, sus estructuras y sus comunicaciones logísticas pues necesitan, digamos, este tipo de armamento, ¿no? Los ucranianos. Y bueno, aquí la cuestión es que, claro, como he dicho, la industria occidental tiene un grave problema a la hora de poder, digamos, seguir el ritmo de envíos. ¿Por qué? Porque la industria, tengo un artículo que lo explica bastante bien, creo, que se llama El eterno retorno de la guerra industrial, que lo escribí allá por marzo, que básicamente el problema en occidente es, desde la caída de la URSS no hay ningún ejército en occidente que se haya preparado para una guerra de esta entidad, de esta envergadura, que es una guerra de alta intensidad, es una guerra entre dos estados uno, una potencia grande como es Rusia y Ucrania apoyada por toda la OTAN, quiere decir que es una guerra digamos, entre más o menos iguales, por así decirlo. Evidentemente no, porque por ejemplo Rusia tiene mucho más soldados, etcétera, pero bueno, creo que no entendéis que es el concepto. Por tanto, estamos hablando de que durante décadas tanto las Fuerzas Armadas como la industria militar occidental no se ha preparado para este escenario. por tanto tenemos pocos arsenales, pocos stocks de armas, además ejércitos europeos infrafinanciados, yo creo que el caso más palmario es el alemán, pero bueno, quiero decir que no es una cuestión solamente de Europa, Estados Unidos también puede sufrir esa carencia, evidentemente tiene mucha más capacidad que los europeos, pero por ejemplo, en la guerra de Irak, creo que recordad en el 2004 Estados Unidos tuvo carencias de calibre bajo, de armas de calibre bajo, pistolas, etcétera, y tuvo que recurrir a Reino Unido, a Israel y no sé si a otro país más para poder aprovisionarse, y no era una guerra de alta intensidad, para que veáis. Por tanto, claro, tened en cuenta también en Europa que tenemos por una parte la inflación, unas cadenas de suministro que para poder hacer todo el material que hay que hacer de cazas, tanques, etcétera, eso no se hace en una sola fábrica, eso requiere muchas fábricas porque es un trabajo muy especializado, requiere muchos materiales, materiales críticos de los que la Unión Europea no dispone y por tanto eso tampoco tiene un stock de materiales, ese tipo de materiales primos, por tanto, surge ese problema. el tema también de la crisis energética, es decir, la industria consume mucha energía, a altos precios pues se hace menos competitiva y luego está la cuestión de que la desindustrialización que está llevando a cabo Europa también, que es por lo que he comentado antes, hay menos industria y claro, necesita un empuje financiero para intentar crear muchas más cadenas de fábricas o cadenas de producción, la cuestión es que a la hora de cuando se pueda, eso lleva tiempo, lleva tiempo y mucho dinero, quiere decir que ha habido un paquete ahora mismo, se ha aprobado la comisión un paquete para intentar crear más munición, creo que era un millón, darles un millón de munición de proyectil de artillería a Ucrania, la cuestión es que luego no solamente dárselo, sino que luego se intenta que haya otro millón más en un año o unos meses, la cuestión es que a la hora de poder tener la capacidad para fabricar ese millón necesitas más cadena de producción y eso requiere años, años, y no sé si Ucrania tiene esos años, quiero decir que la guerra va a continuar evidentemente, pero está claro que esto es una guerra industrial, quiero decir, también es que la industria militar y los ejércitos europeos se han centrado sobre todo en la alta tecnología, es decir, en tener el mejor producto, el mejor tanque, la mejor caza, el mejor sistema de artillería, etcétera, la cuestión es que esto no es una guerra de alta tecnología, esto es una guerra de números, yo te meto aquí 100.000 soldados o 200.000 y te meto 500 tanques y luego encima te meto 50.000 proyectiles de artillería al día, que ese es el balance que tiene Rusia en algunos casos, 50.000, que es más de lo que puede producir Europa en un mes, para que veáis. Y hay un desnivel muy grande entre lo que puede gastar, por así decirlo, o utilizar Rusia y lo que puede utilizar Ucrania, eso claro, es una preocupación. Por tanto, yo personalmente soy un tanto pesimista en cuanto a los envíos de suministros occidentales, a no ser que en Europa se decida que van a enviar reservas estratégicas suyas a Ucrania, más las que tienen, o que Estados Unidos lo haga también. El problema de Estados Unidos, ya recordemos que si no manda a Ucrania, a lo mejor no puede mandar a Taiwán. Ucrania,